Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a Team Zeto, hoy tenemos el deck Runic de Master Duel que es el nuevo meta o por lo menos parte de él, ya que según Master Duel Meta está al mismo nivel que el Branded y es uno de los decks más jugados y que probablemente te hayas encontrado ya sea en el Ranked PvP o en la Duelist Cup. Ahora, este deck tiene muchas formas de jugarse ya, yo lo estoy jugando con los Majestic, con los Lava Golem, pero oye, hay también versiones con Pastito, con Reasoning, Monster Gate con Invoque, con Cyberstein, en fin, y hasta mezclas, híbridos. Lo puedes jugar de todas maneras, de muchas formas diferentes y en todas la gente los odia, al punto de que muchos están main deckando cartas, side contra este, con lo cual ya no es tan, como decirlo, eficiente ya, como todo el mundo está main deckando Cosmic Cyclone o cualquier otra cosa como, no sé, Anti Spell, Eradicator, sobre todo, el Abrin con sus Triple Eradicator creo que es la amenaza más grande para esta baraja, sí, diría yo que sí, de hecho, me ganó me ganó, vale la Brinx con Triple Eradicator, pero este deck contra un deck convencional, lo haces leña contra otros deck control, pierdes mucha eficacia ya, el Majestic pierde eficacia, no invocan mucho, quizás Lava Golem tampoco pierde eficacia, entonces, este contra un deck meta convencional, muy bueno también está testeando los cartas de maíz, que no están mal, luego, tres campitos, dos fisuras dimensionales, es más opcional, una de estas, triple de estas, básicamente llevas todas las margens de arquetipo, ya, para invocar monitos, recuerda que este deck, chicos, invoca monitos saltándote tu fase de batalla y muchos otros efectos adicionales, desde la mano si tienes el campo yo llevo los Evelyn, en caso de que tenga aquí el segundo, tanto Evelyn como Lava Golem, son buenos según yo, doble viejito y dos skill drain, ahora, lo ideal es llevar, diría yo también, dos de el camión Lijuan, pero como no los tengo y me quedé sin materiales y son UR, pues me fregué, no los pude tener, aún así el deck sigue siendo muy bueno, llevo tres de estas niñas, uno de estos, solamente tengo uno, y creemos que con uno basta, tres de los perritos, y ya lo demás es, cosas adicionales que les puedas meter, ahora si vayamos a los replays, la gente no saben cómo odia a esta baraja, chicos, todos lo odian, y la gente no le tenía fe, la gente pensaba que como no estaba Mystic Mind, este deck no iba a ser top tier, como lo fuentes de SG, ahora, tampoco es que sea el tier 0, ya, es bueno, pero se puede contrarrestar, ahora, vamos a las mismas impresiones, quizás lo pruebe sin Majestic, pero no sé, me queda bien Majestic, recuerden que con las magias puedes invocar monitos del extra deck, este, entonces descartas una y agregas una magia continua, la única del deck es esta, y con el campo recuperas hasta tres magias de juego rápido de Runic en el cementerio, y robas tres, así que son muchos más unos, incluso se activa ya el turno del oponente, el campo es lo más roto probablemente, con el Majestic, contra un deck convencional, que invoca mucho Special Summon, que tiene muchos efectos, ya prácticamente tienes casi el juego asegurado, obviamente le pueden meter impermanes todavía, te fregaste, ¿no? Pero contra Descontrol, sí te fregas más, porque no les afecta tanto, Evelyn Match, ok, me removió dos, es un deck Solzor, mire que es suficiente contra Solzor, sí, no me puede pegar porque dice la main 2, baja por otros, no tiene suficiente cementerio para bajar por otros, para atrás, a tu, y luego, pues ya, se rinden, y aunque no lo creas aún, sin tener una mano suficiente como para ganar, porque puede ser que tengas una mano muy regulona, la mayoría tiende a rendirse muy rápidamente cuando ve Runic, así es, les aburre, dicen, no, ¿sabes qué? no voy a jugar contra Runic, y créeme, yo he jugado chicos, Mirror Match, Runic contra Runic, he ganado, he perdido, es una pelea por quien le hace deck out al otro primero, y quien empieza primero, el deck Runic casi siempre quiere ir primero, casi siempre quiere ir primero, y comenzar a hacer más unos, ok, gano a tocar segundos, pero como tenemos Lava Golem y Evely Match, no nos va a ir nada mal, algunas cartas para ir segundo, realmente no llevas Hand Traps, ok, primero Evely Match, me gusta, en esta forma no me gusta Evely Match, te vuelas todo, fisura dimensional, el campo, este de acá, pues no tenía, embriqué, no tenía magia rápida para invocar del extra deck, pero no importa, el Evely ya me dio tanta ventaja, que solamente es cuestión de tiempo de robar una magia rápida, listo, acá comienzan a activarse esto, comienzan a hacerte más unos, poquito a poquito, acá me tira Punishment, me tira Punishment, pero este monito es indestructible, no puede ser destruido por efectos, ok, Punishment no sirve, y para colma de males lo que bote se va a remover, y se removió, o sea, el Entity no va a petar nada, se tiltea y ganas absolutamente rápido, así son todas las peleas Runic, chicos, rápidas contra decks convencionales, dan que ese no era un deck convencional, ese era un deck esto de control, el Abrin, que es el terror de Runic por su Radicator, pero como Evely nos vino rápido y la removí casi todo el back row, pues es un GG casi a su absoluto, solamente solo lo puedo haber salvado, ok, ya tuviese Radicator, no lo sé, hay mucho Labrin, mucho Runico y de ahí hay todo lo demás, ok, otro Labrin, me da miedo su Radicator, una vez ya me metieron tres, esta vez no tengo Evely, pero que tengo, el Lava Golem, acá comete un terror, siempre antes de activar cualquier magia rápida, lo recomendable siempre es fisura dimensional, ok, para evitar hand traps, baitear lo que sea, porque puedes baitear maxi, pones fisura, te encadena maxi y encadenas esto, ping, listo, hace que no robe, acá mi pequeño misplay de mi parte, siempre fisura dimensional primero, en este punto estamos bastante fregados, si tiene Radicator boca abajo ya morimos, voy a suponer de que no lo tiene, voy a suponer que no lo tiene porque ya lo hubiese activado, pero aun si uno tuviese boca abajo y está esperando el momento indicado, le puedes meter Lava Golem, a veces, oye, tu oponente puede estar esperando el momento indicado, y le metes, lo atrasas con Lava Golem, mejor dicho lo adelantas, lo madrugas, ya con Lava Golem, pues es más chill, acá comienzan los más unos, bueno, en brazo más tres, le peto el campo, pongo skill grain boca abajo, y recuerden que las magias rápidas se pueden activar al turno oponente para defender invocando bichitos, se tiltea, tal vez no le toco una buena mano, sabía que en el alargue mi deck lo va a destrozar, o simplemente odio el runico y se fue. victorias rápidas, también como les digo, hay juegos fregadamente aburridos, muy aburridos, sobre todo cuando también tiene Radicator, el juego se alarga demasiado, o runic contra runic, el aburrimiento del deck out, estos bolitos han sido rápidos y me gustaron, fueron victorias muy rápidas. Acá inicias, cuando no tienes el campo, traes a la niña, la niña va a buscar el campo, botó la golem, me jodí, permanez. Pero como les digo, Majestic probablemente sea suficiente para ganar contra la mayoría de decks no control, es un deck convencional, marinces, pero se dio cuenta, oye, de que no puede hacer nada con Majestic ahí, se jodió y automático. Y así, chicos, este es el cáncer que abunda en MasterDuel a día de hoy. Si te gustó el video, comenta, compártelo y dale like. Se despide su amigo Insecto, baby.